¿Qué es lo que se llama Banda Rosiva? No Norteños TPX, Banda TNT, 4.5, Jali Franco y muchos más Norteños TPX, Jali Franco, Banda TNT, 4.5 ¿4.5 qué es? En los medios, en los medios, en los medios de coño de padeca, en los carácter aquí Entonces el norteño te va a... Ah, ese lo voy a poner primero ¿Ah? ¿Cómo tú quieras? O sea, el orden de los factores no va a necesitar el producto Ninguno Ya, es que estamos viendo cuántas veces te gusta Todos, todos son compas de nosotros, si bien es María El orden de los factores no va a necesitar, que vean muchos más divinos Para nosotros, siempre metemos invitados, ¿acuerdan? Con mi vecía poniendo utilizing welcomed Clielda Paseado Si no tú desde cabela, por formas robar, es el cliente Un poquito Esto es para que desde las seis se abra y la gente empieza a entrar Y cuando llegue vamos a encontrar todo ... Tafta como mi... Como te importa, yo no voy a dejar tu papá Mira que sé lo que tus peces sin ti Te he dado mi vida y mi amor a te marcha Sabiendo que te amo, hay que soplar sin ti Espero que entiendas sereno y con calma Que la vida sigo contigo y sin ti Cuando el momento me ha sacado No sé cómo quieres que me sientas feliz Soy un hombre muerto por dentro Ya no siento amor y ilusión Has puesto veneno en mis sentimientos y en mi corazón Soy un hombre muerto por dentro Y eso es lo que has hecho de mí Que sangre tan fría Que suerte la mía enamorarme de ti De hecho, el que me ha sacado un poco de pie Si no, 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 si no No, si 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 no ¿Listos? ¿Listos? Rodeños TPX 4.5 Bata TNT Pari Franco En Carmona no se lo sé Es de Carmona ¿Listos? ¡Lúcete porque te voy a grabar! ¿Listos muchachos? Lúcete porque te voy a grabar Pero, este... Muchacha, Wendy Atención por favor ¿Listos? ¿Listos? Acá enfrente, sin cámaras Retira a los lados País Vamos a todos ¿Listos muchachos? ¡Vámonos! ¡Intro! ¡Intro en 3, 2! Muy buenas tardes, familia internacional bienvenidos al mejor stream de Guadalajara esto es La Internacional TV ya me levantaron el castillo ya estoy de regreso acompañada de mi queridísima Chama mi querida Géonaba, ¿cómo estás mi amor? bien, feliz de verdad de encontrarme y poder conducir nuevamente contigo a través de aquí de La Internacional TV y otra entrevistando la banda y uno de los mejores que vamos a tener que me da miedo porque yo veo una botella ahí la verdad yo no tomo, nunca he tomado nunca he visto tomar tengo muchos nervios porque aparte tenemos grandes invitados como siempre que tenemos programa la gente ya los está viendo por ahí en la pantalla pero vamos a invitar a la Gita que nos ayude a compartir y a dejarnos sus mensajitos así es, por favor todos compartan para que esa transmisión llegue a más personas y como bien lo dijo Wendy Carlo pues feliz de estar aquí en la Internacional TV con invitados de luz y le damos la bienvenida nada más y nada menos que a la banda ¡El Recordo Cruz Lizana! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas chicas de acá! ¡Bien! 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 Otra vez acabo de descubrir ¡Bien! 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 Y sí, fíjate que venimos de Mazatlán, Sinaloa de nuestra tierra, su casa este... venimos de una gira muy bonita que tuvimos allá en Estados Unidos gracias a Dios con mucho trabajo llegamos a Mazatlán a dejar dinero otros a dejar otras cosas otros... otros... ¡Ni ya dejamos dinero! ¡Ni ya debes! 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 vamos a hacer... ¡Ni ya debes! llegamos a la madrugada a la una de la madrugada llegamos hoy por la madrugada y pues empezamos desde las 6 de la mañana 7 ya estamos desayunando a las 7 y media ya teníamos el primer programa ya andamos aquí con toda la actitud para el evento del 4 de octubre en las fiestas de octubre en un evento totalmente gratis gratuitos para toda la gente vamos a abrir en las fiestas de octubre ¡Sale! Antes nos tocaba cerrar, pero ahora nos toca abrir y de verdad estamos muy contentos porque teníamos desde el 2019, se viene la pandemia, se vienen muchas cosas y ya no habíamos regresado y estamos gustosos de venir a saludarlos. Para alta que van a dejar entonces para todo el evento de la 6 de octubre. Sí, totalmente, porque bien lo dice, siempre estábamos juntados a cerrar esta vez, pues es el primer día, el primer espectáculo, todo el mundo ansioso porque saben que el público de Guadalajara los ama, los admira y siempre espero una presentación del récord, como bien lo dices, desde el 2019 pues no venían a este foro tan importante aquí en la ciudad de Jalisco desde que mi amigo acá hizo su caída magistral, pero... La seguimos buscando, esa seguida por qué. A ver si alguien tiene la caída de Ricky en la 6 de octubre, que la calmarca. Porque yo la busqué por YouTube y no, o sea, cuando estaba grabando había varios medios que grabaron, había muchas cámaras encima, ¿no? Hoy te fuimos a uno de los medios, uno de nuestros amigos y le dijo, oye, ponquen ahí entre las cintas, porque ustedes estaban switchando las grabaciones. Y me dice, es que ese es el problema. Todas las cámaras estaban apuntando, pero ahí la gente switchea y quién sabe si se... Pero lo que tú no sabes es que el video lo... Ah, no es cierto. Es que esa caída está suave, porque la neta está... Y eran de las primeras tocadas. ¿Fue la primera aquí en Jalisco? Sí, la primera en Jalisco. No, porque... Ah, no, no, sí, cierto. Porque fue en octubre del 2019 y ya tenía el papel. Sí, 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 ya tenía el papel. Oye, pero Ricky es más viral, porque yo no he visto varios videos ya por ahí, cuando está querida Blanca Martínez, y me dice, ¿cómo sube cosas? Oye, pero son 86 años que cumplen en diciembre y se dice fácil, son más de 200 álbumes que tienen. Qué difícil al momento de repente de pararte un escenario y decir, a ver qué canciones me canta este público que seguramente se las saben todas. Si ustedes seguramente no se las saben todas, se las escuerdan. La verdad que no. Fíjate que tenemos la ayuda de tener una pantalla, un prompter, que si llegase el caso de que nos pidieran una canción del año del cuete, pues ahí la pusieran, ¿no? Pero en muy pocas, pero te lo juro, en muy pocas ocasiones han pasado que tenemos que poner la letra. Estarían contadas en unas 10 ocasiones, por ahí, de todos estos años que yo llevo y que tú llevas, nos están dando a ser contadas igual. Sin embargo, tratamos de sabernos la gran mayoría de las canciones. O nos los alternamos. Giovanni me pregunta, ¿la traes? O yo la traigo y la echamos. Hay veces que sí traemos la canción. No, 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 ocupamos una acordadita. Y en este caso, ¿cómo se llama? La totaliza. Y rápido, me gusta atrás, oírse varios años, oírse varios años. La escucho, ah, ya me acordé, y ya salí a la escena y ya la echamos. Oye, vienes acompañados de dos de los integrantes de toda la banda, un aplauso y que se presenten. ¡Ablito! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un grupo de calvario, como tú te lo vemos. No, es como la trompeta. La trompetita. La trompetita, sí. Uy, yo conozco una amiga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pero esa es una sorpresa. ¿Cuántas copas? Oigan, porque para la gente que también no está viendo, no solamente vamos a platicar obviamente de su música, sus presentaciones, el chiste es que se la hacen a todo ahí, ¿no? De hecho, para reconocer en mente, ¿qué tal si probamos en tequila? Yo lo entiendo, yo lo rí. Es que hay lugares donde sí nos han invitado y chupirú, pero es de la tira y es de verdad. No, eso sí, de verdad. Y es de los buenos, aparte. Sí, de verdad, siempre que estábamos aquí en el programa, ya habíamos estado. Ya habíamos estado. Y salimos bien. Y bueno, la neta, sí ya hemos tenido la oportunidad de estar con ustedes. Me acuerdo que ibas empezando aquí, y me iba llegando yo por aquí a Guadalacara y ahorita me contaste una anécdota que la neta la deberías de contar, no pasa nada. Sí, no pasa nada porque me da de cuenta. Sí, no pasa nada. Estamos todos, de hecho, pero creo que no se acuerdan. Pero yo no te acuerdan. Sí, ya me acordé. Héchamela. Estábamos en el programa en otro lugar que antes se grababa antes, este programa, y iba llegando, iba llegando a ella y nos la presentaron, no, qué sé, ya de Venezuela. Y pues, bien guapa tú siempre, ¿no? Y pues, eso fue hace cinco años que no estamos aquí. Estábamos haciendo la promoción de medios para lo de la fiesta de octubre. Veníamos toda la banda. Toda. Me acuerdo que andamos hasta amontonados. Esta ya tiene mucho espacio. Y me acuerdo que te pregunté, ¿no sabías tú qué éramos nosotros? Sí, es cierto. Ya nos presentaron. Yo y todo el mundo bien emocionado. Y yo sí los había escuchado. Hasta ahora te acordaste, ya supiste quién somos. ¿Quiénes son? Yo no, porque todavía no me han presentado. Ah, sí, no, no. La gente siempre dice un dinerito. Yo soy el Gilberto Morano García. Me dicen el soltejo, ¿tóco lo tuvo en la banda? ¿El soltejo? ¿El soltejo por qué? Porque soy de un pueblo de Oaxaca que se llama Sonda de Vega. Entonces a las personas que somos de ahí nos dicen ese soltejo. Los soltecos. Solteco. ¿Y tú qué tocas? Si tocas la torre o tocas también la trompeta. Ah, bueno. Le toca la torre de su mente. La torre de su mente. La torre de su mente. ¡Ay, qué bien! Esa es la torre. Ah, bueno, qué chévere. Bueno, vamos a echarnos un traguito. ¿Cómo se la torre? Tú vas a decir... ¡Uuuh! 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 ¡Ay, qué bien! ¡Cállense que tengo competencia luego de haciendo la tuba! De hecho en Mazatlán, mi querida Dorita, estuvimos desde hace poquito más de un año. Y ahí nos sentamos un control muy padre con las mandas de ahí. Oye, ¿no te hacían así los tuberos en la cabeza así? Sí, tenía mi idea. ¡Uuuh! 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 ¡Tú sabes bien que me saliera a nosotros! ¡Ay, qué buen salido! ¡Estás sorprendido! ¡A ver, espérate! ¡Que salga el toro! ¡Várate! ¡A ver! ¡Que salga el toro! ¡Uuh! ¡Que salga el toro! ¡Uuh! ¡Lo que yo no quiero es... ¡Uuh! 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 no me la sabia, esa llevó a niñez, es el que es un valido, ahora el otro valido, ahora el otro, como dice, va a haber competencia de valido, se tuvo aquí, imagínate, me parece que está haciendo otra cosa, me mando calor, deja de decir, te voy a quitar, aquí está, aquí está, aquí está, es mi quequilla, mi carnalito, necesitamos tomar una pastilla, ay, pero no puedo tomar de este, es del Atlas, Oscar Luis, no te creas, te creas, no te creas, este está todo mal, aquí tenía, me dejaba etiqueta, oye, me estoy acordando, Daniel Cabrera, ahorita que tenemos aquí a los muchachos del recodo, una vez en aquella oficina anterior, cuando recién también llegaba de entrar, nos pusimos una guarapeta con una botella de lavanda del recodo, que nos habían enviado, y ahorita, sí, es cierto, pero como así de 5 de la mañana, pero en la oficina, es, platicando de cosas de trabajo, un tequilita, y nos acabamos la botella de lavanda del recodo. Sí, de hecho se acostumbra a platicar cosas de trabajo con un tequilita. De hecho, de hecho es mucho mejor. Bueno chicos, vienen regresando prácticamente de Colombia, de un evento súper importante, súper emblemático, de verdad, porque bueno, llevamos un pedacito de México a Colombia, y sabemos pues que también, ojalá, pronto también venga un pedacito de Colombia aquí a México, y quiero saber, bueno, cómo les fue, cómo lo recibió el público colombiano, cómo se sintieron. Fíjate, te lo platicaba ahorita, detrás de cámaras, que fue una experiencia muy rápida, de verdad, muy rápida, porque estuvimos de tramo, salía. Ricky y yo estuvimos unas semanas, semanas antes, si no es que un mes, va a haber un mes antes, fuimos a hacer 5 días de promoción, muy, muy pesado, la verdad, sí estuvimos ahí en varios medios de comunicación, y fíjate lo que son las cosas, que es lo que venimos diciendo siempre, Ricky y cada uno de los integrantes de la banda Recodo, que nunca tenemos la oportunidad de conocer bien los lugares que licitamos, en este caso, pues, fue Bogotá, no tuvimos la oportunidad ni de agarrar un platillo, una bandeja paisa, no, le dejaban una bandeja paisa, no, le dejaban una bandeja paisa, lo recibimos, terminamos comiendo ramen, cenando ramen, en comida china, porque no usaban los tiempos, y el día que tocamos, y en Japón, cuando fueron de Japón, comieron una bandeja paisa, ¿cómo? No, 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 no. Es el campo de España, se acuerdan que en España, y yo, vamos a comer comida de China, en medio de ir por pagueña, en medio de ir, ¿no? con jamón cerrado, no, ¿cómo vamos a comer comida de China? Pero en Japón, sí, sí, sí comemos muchos platillos de ramen, Todos los rápidos, los maquinas, todas las malusas, no las comí mal. Oye, los veo bien preparados porque no aumentamos un poquito. ¿Trabajo el quince? Ya, vamos a salir una vez. Pero no hemos hecho salud. ¿Verdad? Por favor, no me quiero salud. Así se acostumbran. Salud. 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 ¿Saben por qué? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Joaquín? ¿Sí? Ok, vamos del otro lado del estudio. Bueno, tenemos una llamada por aquí. Sí, ahorita, obviamente, vamos a aterrar la bocina. Salud primero, muchachos. Por los éxitos, porque ahorita también vamos a platicar el viaje por Asia. Vamos a platicarles muchas cosas de la casa. Vamos a ver mucho chisme, me encanta. El chisme es viral. Hoy está echando el chisme viral. Vamos. O sea, te rapas fuerte, ¿eh? Para que sepas. Oye, ¿alí va abajo al centro? ¿A dentro? No, no es de los rellenados, ¿no? Oye, ¿y? ¿Cómo dijo Giovanni? No hace falta de enfermo. Salud. ¿Aló, Hawái? Hola, mi güey. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Como la vida de mis quince, bien sabrosa. No te creas. Oye, te están escuchando los muchachos y el público. Saludos a toda la banda, el rengoto, mi compa Giovanni. Saludos, compa Joaquín. ¿Qué es lo que están ahí? Un abragote. ¿Más Joaquín? No, el saquero. ¿Qué es el mercado? ¿El maquero? ¿Quién es el maquero? ¿Quién es el maquero? Albo Joaquín era, Diego. Albo Joaquín. Me parezco Joaquín López, Dolio. Vale, puede tener que tener el mismo. Ah, claro. Vale. ¿Qué onda, Diego? Un abragote. ¿No te tocó estar aquí, cabrón? Y es que ando trabajando, ando ahorita aquí, con el gusto de que estén en su casa la Internacional TV y que mejor ahí con Wendy Cano con Geo Nava y toda la gente de la producción la neta, estamos bien orgullosos de que Banda El Reposo esté otra vez en nuestro programa entrevistando a la banda estábamos recordando ahí viejos tiempos Joaquín ahorita con mi tocalla de todo el rollo de todo lo que pasó ese día salimos bien entonados ese día también compa quiero pensar que la Wendy ya se acuerda de tranquiles y no haya ido recuerdo la otra vez que fueron unas que pones banqueteras esas chaparritas y bien te voy a pasar un poquito para que la saludes también y ahí a los otros muchachos de la banda ¿qué pasó mi Oscar? ¿cómo estás? bien, qué hermosa aquí reportándome trátamelo de lujo porque ahora sí que es es la mera madre de todas las bandas así es la madre mera de todas las bandas y lo mejor es que Dorita llegó y me dijo son tuyos si yo ¡ay! a mi tía Dorita Anguiano que nos hace el favor de llevarnos a la banda la neta ya no se enoje tanto ¡ah! ¡qué traducio! ¡Aquí está! ¡Dolita! que ya no te enojes dice Oscar ¡tene un puñado a la Dorita para que se ablace! ¿qué no toma? dice Tomás ¡los que tome! pues que tome por cierto hay que felicitar a Dorita a Oscar aprovechando que estás en la línea hay que felicitar a Dorita a Anguiano porque pues es una figura muy importante en el medio artístico y aparte pues tiene un proyecto aquí en Internacional TV sí, aparte también parte de la gente de la América ¿no? para que vean todo lo que hacemos ahí sale por supuesto Banda El Recodo ahora con el reportaje que nos hizo el favor Dorita de hacer de México en Colombia que hace rato tú mencionabas Geo la neta buen trabajo que hace Dorita en Internacional de la Música así es con Oscar ¡felicidades a nuestro primer año! ¡ay! ¡muchasias! ¡muchasias! los dejo les mando un fuerte abrazo si les quieren aquí ¡muchasias! muchas gracias por estar ahí en Internacional TV y Wendy de regreso Geo tú como siempre ahí me encuentras y todos los demás que están ahí Juan Dani Cabrera Missy El Ramo todas las clicas ¡gracias Oscar! ¡bueno! ¡bueno! Juan Carlos ¡os dos geos wey! ¡somos dos geos Oscar! ¡somos dos geos! ¡eso es todo! ¡cuídate! ¡Joaquín! ¡a nosotros también te amamos! regresamos al estudio ¡joaquín! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¿cómo ven? ahí saludos al jefe ¡qué bueno! ya tenemos que no lo escuchaba fíjate puro mensaje nada de audio ni nada porque no habías venido nomás dijeron que venía el recodo y ahí la web ¡qué casualidad! o sea que me extrañaba más de a vaquero en una llamada o a la banda el recodo en las fiestas de octubre ¡ay! oigan qué compromiso tan grande y el cariño que siempre la gente les ha tenido aquí en Guadalajara pues ustedes lo conocen yo que de qué les voy a hablar pero obviamente cuando no ves a una persona cuando le extrañas demasiado hay gente vamos a decirlo tal cual que no tiene la oportunidad de a veces pagar un boleto caro por verlos en un auditorio del Telmex o en alguna otra recinto y ahora sí con un acceso súper fácil y sencillo para mucha gente que se pueda reencontrar con ustedes qué bonito no hay pretextos ¿verdad compañero? no hay pretextos no hay pretextos eso sí dieron un chingo dinero para que se pongan bien pisteados porque si van a vender licorio por lo que se ahorraron del boleto ¿cuánto cuesta un boleto? un auditorio del Telmex ¿cuánto cuesta? hasta el ante 2500 luego 1800 y así sucesivamente y el más el más barato el más barato 800 el mismo ya se ahorraba 800 el mínimo y se toma y con esos brazos oye que se empiece mi brazo se meten ahí una bolsa de comida tequila hay música solo fíjate voy a tener una única pie y nada vamos a entrar en esta sección descarga la aplicación de TEMU a un momento cortesía de Ritz sí, sí, sí descarga TEMU o Aliexpress ayudando a muchas pendejaditas donde pueden guardar alcohol el antivaldeal antes de contrabando al antivaldeal sí hay un una pieza nefosa ¿te acuerdas de eso? sí el abelito no me va a dejar mentir te acuerdas cuando fuimos a Rusia o al mundial la gente para meter alcohol a los estadios llevaban estos de antibacterial y lógicamente eran mexicanos ¿sabes qué? yo vi un caso que es un cabrón que yo guardo pero la gente se anima mucho a tener alcohol la gente va a tocar madera un poquito si le daba con el americano no ¿el americano? hay guitarra no, no, no no, no, no con el ruido no, hay guitarra con el ruido andas en todo andas en todo andas en todo sí, nada ahí te va resulta que llevaron ya ves que hay gente que tiene creo que les hacen se les llaman polonoscopía o algo parecido como si tuvieran una sonda pues y obviamente era whisky y el y si tenia un colorcito medio entonces traian la bolsita y no se hacían como que los malitos no que pasen con cuidado y les tocaba en revisión pues así los vídeos de esto se pasaba y adentro y concierto se quitaban la bolsita tenemos el record de mayor asistencia pero también hay que mencionar que es un evento 100% más familiar donde pueden ir de todas las edades y tenemos un gran elenco van a estar nuestros amigos del norteño epx y nuestro amigo 4.5 bandas tnt berri cardona que van a tener de facilidades para que vayan a hacer el arranque de los 6 de octubre pero vamos a comenzar con música por parte de la banda y que ese día lo vamos a estar tocando 100% en vivo con toda la banda del recodo la banda la banda la banda pena tras pena La celeste, tu sangre, mi vida Puedes firmar a mi pobre corazón Triste y cansado Solo es de manera fuerte Porque no quiero Ya la vida siento Diosito Santo Que puede saber La pena larga de su traición Pero la quiero Con todo el alma Vamos a arrancarla de mi corazón Que bueno Una probadita de lo que va a haber este 4 de octubre en ese foro tan maravilloso Fíjense que yo nunca he ido a la fiesta de octubre ¿Cómo? Nunca Nunca he ido Pero el 4 de octubre voy a ir Se va a saber A ver si es cierto Sí Yo ahí mismo Yo ahí mismo Me encanta, me encanta la fiesta, me encanta de verdad porque en estos eventos Fíjense que normalmente en años anteriores había muchos grupos de pop, muchos grupos de rock Pero ya como de unos 5 años para acá en los meses de octubre, literal el elenco es de la música mexicana, de la banda, de los norteños y que padre, o sea que estén tan posicionados En este momento platicábamos hace rato de lo de la gira por Asia, que quiero que me platiquen, y de la colaboración que tuvieron por ahí en la casa de los famosos Me acordé, porque ahorita que subió una historia de Instagram, me decía que venía a vestir a como la esposa de Mayito Y me acordé y dije, la banda me recuerdo y es tu, a ver si quieres un mitoteco Pues mira, la experiencia de Japón, tuvimos a Odaiba, una himna muy hermosa que está ahí en Tokio, que fue donde tocamos Tuvimos la oportunidad de grabar algo muy importante que también le vamos a estar diciendo a todos ustedes Que es la primicia aquí en su programa, vamos a darla, sobre lo de un disco que grabamos ahí en Japón Un disco en vivo que sale ahora en octubre, ojalá podamos estrenarlo antes para venir a tocarlo aquí también en las fiestas de octubre, este 4 de octubre Los amigos de la banda recuerdo nos la pasamos de maravilla, de verdad, como lo dijimos ahorita, comimos de todo un poco Pero todos fueron platillos, este, pues allá de Japón, pues, el ramen Había un robo bien chistoso que se llama Jotudón Uy, aquí, uy, puño No, no, pero no es, no es porre Es de hot, de caliente ¿Sale de caliente? ¿Es para eso? Sí, a que hay un puño A que hay un puño A que hay un puño Bueno, y entre otros que probaste también, que probaron ustedes también, y también te pueden contar Lo del corrido de Mazatlán, que nos, que nos cortaron ahí, pues, donde dejaron ¿Por qué? Se hizo, o sea, se hizo algo, se hizo algo, que nos dio el bote Es un país que, donde tiene muchas reglas, pues, si tienes que sacar pregunsos para lo que sea Y aparte, como no le gusta mucho el ruido El ruido Pues, imagínate los 17 pintos ahí, tocando y echando Eh, 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 eh En Sinaloa así se le dice, agarrar el pito y tocarlo ¿Es tocando y hagan un drill? Y de gustarlo Después pregunta por qué tiran el niño ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? No, porque cada quien sacó el pito Entonces tocamos Cada quien en sus instrumentos Cada quien tocó su instrumento Y se hizo mucho ruido Y llevó el policía En este caso Y cortó el rollo Nosotros nos alistamos para tocar Y cuando tocamos Salió el sonido bien estruendoso La gente ya estaba preparada para grabar Todos los japoneses ahí estaban viendo En qué momento iba a sonar O cómo iba a sonar No sabían ni qué rollo Toda la raza que estaba ahí Y cuando suena el corrido Mazatlán Pues sí fue bastante impresionante para ellos Algo diferente Pero en caliente llegó Y dijo ¡Mate! Así dijo ¡Mate! Sí, es como que para Mate es para ¡Mate! ¡Tú para! Sí, pero muy fuerte ¡Tresente! Sí, no hay que chungame, cami, cami Fíjate que en ese lugar Se grabó En sentido Y en el de mi estado de mi compañía Fíjate que ese lugar es muy importante El de donde fuimos a ser Nosotros Pues lo que hicimos Que la gente pues pensó Pensó para mal Pero solamente fue eso Nos callaron Y seguimos grabando videos Seguimos grabando contenido En esa avenida Que están ahí Son cinco avenidas Que cruzan Un montón de gente Diarios ¿Cuántas personas eran? Más de Millones De los de los de los de los de los de los más transitados Sí De los de los de los más transitados Y ahí se grabaron algunas escenas De la película Rápido y fulgoso Porque Y aparte De que no les gusta el ruido Pues nosotros llegamos Con la tuba El led la tambora, las tarolas y los chingos los instrumentos, fue algo muy muy impactante para toda la gente pero aun así, estaban todos grabando en ese momento no les gustó la seguridad, no les gustó a la gente que estaba ahí alguna pero a muchos les gustó porque se llenó el lugar cuando nos vieron a todos formados como que si fuéramos a tocar en cualquier fiesta, fue algo muy bonito otra de las cosas que nos impactaron que fue lo del bote, que hicieron ellos un riff que no hay botes de basura es una ciudad muy limpia y si no encuentran el bote de basura no encontraron un bote de basura porque, como esta el rollo ahí producciones, si, viste que pasamos este sin amor ok, ok, si bueno pues salimos a pasear enrique y yo, aquí mi compañero Stuart pero lo curioso es que compramos ahí unas bebidas y estuvimos rato, rato busque, busque bote de basura y en la calle curiosamente no hay ni uno, pero ni uno, estuvimos buscando como dos horas, nos metimos a baños públicos, a hoteles, nos comentaron que creo que en el 7-Eleven ahí sí podíamos encontrar, pero nos metimos a uno, entonces nuestro amigo Alex, un día de ahí de Japón, nos comentó que como que hubo un atentado hace años, que precisamente metieron bombas en los botes de basura y hubo una matazón de gente, entonces a raíz de eso como que optaron a quitar los botes de basura y ahorita ya como que son más precavidos con eso. Otra de las cosas que también nos impresiona, aparte de que no les gusta el ruido, todos los días que estuvimos allá, que fueron siete días, pasamos en el metro y en el metro toda la gente viene dormida y guardando silencio y nosotros éramos un desmadre. Y un poquito pues le veníamos hablando y ellos nos cuentan, nos cuenta Alex, también nos contó y Roby, que salen tan estresados de su trabajo y ellos salen cansados que lo que quieren es descansar en el metro para llegar bien a su casa y para llegar bien al trabajo. De hecho, hubo ocasiones donde íbamos viajando, por decir, ¿no? Estaba una persona aquí, nosotros llegamos con nuestro relajo aquí y así de una se levantaban y se iban a otro, bajaban del metro. O sea, los niños como estaban acá. No, 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 no. Agarraban sus cosas y se iban a sentar otro. Prácticamente nadie se habla en el barón, como que es para descansar. Es dormido, pero dormido, pero pasé. Viene colgado, agarrado del... Dormido y parado. No, si no, asco. Yo aprendí a sentarme. A ver, a ver. A ver si es cierto. No, estoy incistoso, estoy incurioso. No, no, no. Y bueno, están horas así. Y la gente estaba en el celular así, esperando el metro o en los centros comerciales, así están horas, horas. Adoptaron... Es que el cuerpo sí está diseñado, porque me puse a investigar, el cuerpo humano está diseñado para esta pose y es una pose bastante relajada y descansa el cuerpo. Y nosotros, como latinos, no la adoptamos como los asiáticos y nos resulta demasiado cansada. A mí me resulta cansada, a cierto punto. Pero ellos pueden estar así horas. Porque no estamos acostumbrados también. No, no hacemos eso. También hay unos baños en Asia. En Japón, en Japón, a los lugares a los que fuimos, era un retrete normal, WC normal con bideto. Pero hay otros retretes en Asia, que en realidad no existe, no existe ningún retrete, es un hoyo. Es un hoyo. Así es un baño. Y la manera de hacer que es una necesidad es adoptando esa pose. La trotera que hoy crees. Neta, es esa pose. Entonces, prácticamente el latino no está acostumbrado a ese movimiento, por eso le resulta difícil. Oye, en el hotel donde llegamos nosotros, en la taza de la taza de la taza de la taza, en el baño, había muchos que estaban muy encantados. ¿Un biel? Porque hay, bueno, en el baño, comúnmente nosotros, está el de la mujer para lavarte ahí, pero este ya lo trae incluido. Y todavía había que pasaban ahí. Y varios encantadísimos. Y el papá te mojaba allá. Y todo el mundo, ¿dónde está? 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 Tenganme decirte que tenía temperatura en la bol travail, ¿eh? Exacto. ¿Verdad bottlela ponía calentita y…? ¿De paso? ¿Verdad? ¿Verdad? Es que, por ejemplo, en Europa, los baños son de 2. El vidente está separado al respleto. Son de 2. En Japón, es una taza y tiene incorporado y el vidente sale acá como que… y lo que me impresiona yo creo que a mí se ríe porque se recuerda es que esa madre a tener una cámara o báscula yo me cogí me impresionó a donde te sentabas esa madre te atinaba es que es para lo que era para evitar la tala de árboles obviamente en países asiáticos es una eminencia en tecnología evidentemente ellos están más avanzados que acá en países tercer mundistas y ellos lo hacen precisamente por la tala de árboles por eso no se necesita usar papel en el baño para no gastar tanto y utilizar el viret aquí en Europa con el agua pues se limpia todo entonces no ocupaban pero era tan impresionante que eso a donde te movieras ahí estaba haciendo su chamba funcionaba para lo que es por infrarrojo dicen pero le tenían un tubo o cámaras pidieron por Mercado Libre pidieron si no se baño si no se baño como los mensajes que nos están mandando aquí a través de las redes sociales que ahorita los vamos a leer pero ¿qué les parece si necesitamos a la gente con un poquito más de música por parte de los muchachones de la banda record ¿qué nos vamos a vetar? ¿qué nos vamos a vetar? no sé ¿qué quieres ver? a ver dice un tequila ahí está ¿se lo sirve a probar? sí a ver hijo de hecho a ver yo todavía no me estaba abogado a este me lo voy a porque el mío me lo llenó ¿qué hizo o qué? estaba bien hasta arriba yo estoy dormido vamos adelante chévere tantito ¿quiere chévere? dale pues ¿cuál va a ser? ¿cuál va a ser la buena? gracias ¡ay! 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 ¿qué canción vamos a vetar muchachos? ¡ay! 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 ¿y si me platican algo un poquito alguna historia de esa canción así breve? ¿de esta? ¡ay! de esa canción pues yo lo mismo platicaba una oportunidad de grabarla con con Timbiriche en un disco que se llama 80 años de música entre amigos donde grabamos con grandes artistas que en aquel momento era un disco de aniversario también como el que tenemos ahora de los 85 años que es México hecho el México mágico y tuvimos la oportunidad de grabar con con Timbiriche así que si quieren ver el video vayan a nuestro canal de YouTube ahí lo van a ver y van a ver qué bonita experiencia vivimos y esto se llama y llegaste y llegaste y llegaste y eso es la banda ¡el recuerdo! ¡Dios! yком yer Vobrec drink de a Santiago de v a a G y Once pand ... Eran mis noches frías, siempre animas y vencer, que llenaba mi corazón Pero cuando llegaste, de mí arrancaste tanto dolor Me motivaste amarte con todo cariño y tu ternura mi vida cambió Y llegaste tú, como primavera en el frío invierno a mi corazón Y llegaste tú, en tanto eres mi alma, amor, solo tardar que la canción Y llegaste tú, cayendo contigo, todos los dulces sueños de mi corazón Desde que tú llegaste, me enamoraste con tu amor Y hoy quiero confesarte que son los tuyos, que son los tuyos y mi corazón Y llegaste tú Y llegaste tú, cayendo contigo Y llegaste tú, cayendo contigo Esas fiestas tan importantes para todos ustedes Queremos saludarlos, queremos que canten, que bailen Que se pongan bien, pero junto con la banda El Recodo Porque la vamos a pasar de maravilla Así que están invitados con un elenco muy bonito compable Norteño TPX, Harry Franco, 4.5, Banda TNT, Iberri Caldona y sus amigos de la banda El Recodo Y la tumba, ¿se oye? No, no, no Oigan, y no nos vamos a ir obviamente sin agradecer y felicitar a nuestra querida Dorita Anguiano Por el primer aniversario de Detrás del Éxito aquí en la Internacional de la Música Muchas felicidades mi querida Dorita Que yo sé que la oficina general de la banda El Recodo la quiere demasiado Y yo no sé, con mi dollita porque yo le tengo una boteca y ya se la tengo que pagar A ver, Rolillo, creo que la tomo pues ahorita Rolillo se la voy a pagar y es que se la tuve por ella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo echado o qué? ¿Cuál es esa? ¿De qué? ¿Ahora más? Sí, antes de la última canción Para que sabemos que tiene compromisos Pues hacer la mención muy importante de nuestra revista La Internacional de la Música En esta edición, Wendy nada más enseña tu revista también para que el público la pueda ver Edgardo Muñoz está en nuestra portada La mejor revista, la Internacional de la Música Disponible, bueno ya lo saben En esta edición número 64 Llevamos tu imagen a otro nivel Ahí están viendo pues parte de lo que tenemos en esta edición en pantalla Y pues pueden visitar también sus redes sociales www.lainternacionaldelamusica.com Recuerden que pues si quieren llevar tu imagen a otro nivel Aquí estamos en Internacional de la Música Oye y recordar a la gente que no solamente es física sino también digital La pueden checar por ahí a través de la página www.lainternacionaldelamusica.com.mx Muchachos, otra Dorita o qué hora? Yo yo le quiero mandar un saludo a Dorita que anda bien pila Es lo que te decía Dorita, es lo que te estaba comentando pero... Se cansa Dorita, está la revista Ahí, hay que echarle lectura pues Vamos a echarle que así más, ¿cómo te caes? A ver, ¿cómo te caes? A ver, échalame, ¿cómo era? A ver, échalame, ¿cómo te caes? A ver, échalame, a ver... Me vuelvo, abrazaba tu recuerdo, porque no me he podido acostumbrar Pa' estar sin la tibieza de tu cuerpo, pa' estar sin ti ahora quiero mezclar Ya no se dan un paso por mi mismo, porque tú me enseñaste a caminar A quitarme las piedras del camión, y si ahí hoy vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más, y aún tengo la esperanza Y en un día volverás, porque el amor que se va, que se va con la distancia Cada vez te extraño más, y aún padecerte mi alma Te entregues amor, amor, ven a darme tu calor, no verás perder la calma Porque muere el dolor, que no hago el corazón De este hombre que te ama, cada vez te extraño más ¡Hola! ¡Estoy esperando! Vamos a invitar a nuestros músicos de casa por acá, nuestro, aparte del músico de casa, ingeniero de audio. Y, ¿cómo se la dice aquí, ayúdame? No, 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 no. ¿Cómo le dices eso? Que no viene preparado, no. ¿Qué es? ¿Tienes cosas? Guachoma, guachoma. Guachoma. Es nuestro guachoma de aquí. Guachoma. A ver, ¿cómo te vamos a irlo? Guarurá, chocerí, mayate. Échale, échale. Mi querido, chamos. Ándale, pásale, ¿cómo es? Se empieza abajo, te traemos ahí. Sí, más fácil de haber sabido. De haber sabido. Mira, ahora sí, ya, ya, ya. Te vas a llamar, porque te quedaron. Sí, es cierto lo que sí. Pues salud, por eso, salud. Oye, mi hija, ¿cómo es? Entonces, tenemos la oportunidad de tener a la banda, entre todo, aquí con nosotros. La verdad que sí. ¿Vas a ir a ver los transistentes? Obviamente, ya, 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 pague. Mira, no te lleves el coche, porque te voy a platicar a alguien. No, ya, ya. Ese día va a haber transporte público hasta tarde. Más de que no puede ser. Ya lo digo, transporte público gratis. ¡Ese cuatro de octubre! Bien buscas. Bien buscas. Bien buscas. Mi país, para el coche. Se va a querer buscar. Eso es. En lo que se va a buscar. Ya ves. Este cuatro de octubre, en el gran inicio de las fiestas de octubre, con la banda y recodo, después de varios años, el transporte público se va a alargar y va a haber camiones que los van a acercar hasta el rincón más lejano donde usted viva y de ahí vamos a tener mototaxis que los van a llevar hacia la puerta de su hogar, así es que no se lo cuento. No hay excusa. Así es que nos vemos este 4 de octubre en las ciencias de octubre con la banda Cruz de Sarca. Adiós. Que me buscas si ya no me quieres que te ganas a un mes de llorando Que me buscas si ya no me quieres que te ganas con verme llorando me abrancaste me abrancaste el alma en pedazos y ya en sollozos me dejas morir sabes bien que mi vida es tu vida que mi vida es tu vida que la tienes perdida en tu brazo Si me llegas No beso mi cielo Quítame la vida No me hagas sufrir No te vayas mi amor Te lo ruego Él te quiero Y él no sabe Dios Si tú besos Es que es un ajeno Él está la muerte Y nos tiene a los dos Él no sabe Dios Muchachos, ¿cómo nos gustaría que se quedaran aquí hasta las 10 de la mañana? No más dile a Dorita que no Pero hay una mujer de cabello rubio Que te estás sacando Se llama Dorita Igniano Que nuevamente felicitarla por el primer aniversario Desde atrás del éxito Que sigo esperando mi entrevista A ver si pronto lo voy ya Muchas gracias Nos queremos mucho Oigan, qué placer habernos tenido aquí con nosotros En la Internacional TV De verdad Muchas gracias La verdad es un placer Espero que no sea la última Sabemos que en diciembre cumplen sus 86 años Y seguramente vienen con muchas cosas preparadas Y esperamos que Dorita nos dedique ese día Solamente a la Internacional TV Para una entrevista completa Y que sea aquí presente Pues Joaquín Adiós del Oscar Así es Y de verdad queremos decirles a todos ustedes Que en octubre vamos a estar presentando este disco Que grabamos allá en Japón Esperando a coordinar con Dorita Y podamos tener la oportunidad de traerles ese disco aquí a promoción Y que lo escuchen Y sabemos que les va a gustar un montón Bueno, ese mes es excelente para que salgan en la portada de la revista Ya, queda cerrado Queda cerrado oficina Y a título muy personal Ya me voy a despedir con esto Mi querida Fernanda Que me está avisando Porque esto te va a gustar mucho Quiero agradecerles a título personal A todos los medios de comunicación La manera en la que la oficina general Y la banda de recodo Siempre está tomando en cuenta A todos los medios de comunicación Llámense digitales Llámense a los medios de comunicación En Instagram Llámense a los medios tradicionales De verdad Ese cariño y ese respeto Que ustedes dan a todos Y cada uno de los medios de comunicación Es de admirarse Y ojalá tomen el ejemplo Algunos Saludos a Ángel Aguilar Saludos a Jennifer López De verdad, de verdad, de verdad Muchísimas, muchísimas gracias Y pues no nos quedamos Que despierta muchachos Algo que tengan que decir Con mucho cariño Con mucho cariño Nos esperamos el 4 de octubre Es que me distraje ahorita Disculpame Ahorita andamos Necesitamos tomar esa guanda El 4 de octubre Cuatro turistas Ya lo dije Muchas gracias Esto fue mi querida Keo Entrevistando a la banda A través de la Internacional TV Bueno, será hasta una próxima transmisión Para un gusto saludarles Pues sigan en todas las redes sociales De la Internacional de la Música Y también a la Internacional TV Por supuesto, nuestras redes sociales personales Pues esta banda Al Recodo En todas las redes sociales En Instagram estoy como Giovanni.mondragón27 Y en Facebook estoy como Giovanni Mondragón En todas las redes A ver el Recodo Y a Dorita guiando En todas las redes sociales Gracias Muchísimas gracias A la Internacional Hasta la próxima Vamos a darle un aumento Besotas Gracias Muchísimas gracias Mil pesos Más mordiado Ese mensaje